Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a explicar todo lo que tienes que saber si es que quieres entrar a estudiar enfermería en cualquier institución y sobre todo, ir desarrollando la carrera de una forma más práctica y un poco más fácil. Vamos a lo que nos importa. ¿Cuánto dura la carrera de enfermería? La carrera de enfermería dura aproximadamente 5 años, dependiendo de tu institución. Puede durar menos o puede durar más, dependiendo al plan de estudios que tú tengas. Normalmente aquí en la institución donde yo estoy estudiando, ahora porque ahorita donde estás viendo este video yo soy estudiante, dura 4 años el proceso de aprender todo lo que es la enfermería y un año el servicio social. En cada semestre vas a ver cierta complejidad dentro de la carrera. A ver, la carrera no es difícil. Lo que sí tienes que hacer es ser un poquito más organizado u organizada. Debes de ponerle mucho énfasis en la teoría para que puedas realizar la práctica. Y no te preocupes, todo esto lo irás aprendiendo de acuerdo a las prácticas que tengas dentro de tu institución. Por ejemplo, yo tengo que en primer semestre yo vi las bases de enfermería que prácticamente es cómo inyectar, cómo canalizar, cómo tomar la presión, cómo tomar la temperatura, cómo hacer un vendaje, cómo hacer una curación, cómo tener una cama, cómo poner el oxímetro. Todas esas actividades esenciales de una enfermería las vas a ver aquí. Muchos la tienen como introducción a la enfermería. Yo la tengo como una materia llamada bases de enfermería. Que prácticamente vas a conocer todo. Y aquí esta materia es algo práctica. Luego tendremos la anatomía y fisiología. En mi caso yo lo tengo como estructura del cuerpo humano. Pero prácticamente vas a ver desde las células hasta los órganos y sistemas que conforman tu cuerpo. ¿Para qué? Para que puedas conocer alguna función. Y que a partir de esta función tú le tengas que dar un cuidado. También se te va a dar una materia, me parece. Te repito, esto es cuestión a tu institución. Pero a mí me dieron lo que era microbiología y parasitología. Donde prácticamente veía microbios, parásitos, bacterias, virus. Los cuales van a estar muy relacionados con la farmacología que en próximos semestres tú vas a ver. Y algo muy importante de este primer semestre es que a mí en lo personal me dieron teorías y procesos de la enfermería. En las cuales prácticamente como dices, la materia es mucha teoría y en la cual tú vas a ocupar tres libros fundamentales. El Nanda, el Nick y el No. Y no te preocupes, yo ya te tengo aquí un video donde te enseño a utilizarlos y actualizarlos. Una vez terminando el primer semestre, vamos con el segundo semestre. En el segundo semestre ya vas a tener ciertas materias un poquito ya más complejas. Pero ¿qué crees? Es aquí cuando comienzan las prácticas. Normalmente cada institución va a comenzar las prácticas al siguiente semestre o al siguiente año. ¿Vale? Aproximadamente entre segundo semestre y tercer semestre comenzarán las prácticas en tu hospital. ¿En qué hospital? No te preocupes, dependiendo de la materia base que tengas. Por ejemplo, la materia base de primer semestre es bases de enfermería, es la introducción. Ahí no vas a prácticas. En este caso, la materia base de mi segundo semestre es enfermería y la salud de enfermedad de la mujer. Prácticamente todo lo que tiene que ver con la obstetricia, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la mujer, embarazo, parto. Y todo esto lo vas a practicar primero en tu institución y luego te vas a ir a un hospital de especialidad donde culminarás tus prácticas. Pero al mismo tiempo tendrás materias como salud pública, vamos a ver ya la introducción a la farmacología, que va a ir mucho de la mano con la microbiología, etc. Y a partir de los semestres que vas pasando, vas a ver enfermería pediátrica, psicología, la misma farmacología, vamos a ver la bioética en el autocuidado, enfermería quirúrgica, enfermería del adulto, enfermería del adulto mayor. Vamos a meternos mucho en la cuestión de la metodología e investigación a partir de quinto o sexto semestre para los que vayan a presentar una tesis. Que puedes presentar una tesis o puedes, creo que titularte por tu servicio social. Esto te repito, es dependiendo de tu institución, ¿vale? Y pues así van a seguir todos los semestres hasta que llegues a un punto donde tengas que cursar un servicio social. El servicio social como tal es aquel favor que le regresas al estado de cumplir durante un año esos servicios como agradecimiento a que te dio una carrera y tú vas a un hospital durante un año a hacer tu servicio. Prácticamente vas a trabajar de agrapa. La enfermería es muy bonita, es muy fácil y sobre todo te ayuda a lograr capacidades superiores a otras carreras de médico biológicas. Carreras médico biológicas tenemos la odontología, la medicina, tenemos la psicología. Prácticamente si estás indeciso de qué carrera vas a tomar, la verdad es que debes de tomar mucho en cuenta tus capacidades, tus conocimientos y tus habilidades. Por ejemplo, aquí en la enfermería es 50% teoría, 50% práctica. Si tú no lees la teoría no vas a poder hacer la práctica o a lo mejor si la aprendes, pero te va a costar muchísimo. Entonces necesitas ser paciente con eso, necesitas leer instrucciones para poderlas realizar a cabo y eso va a ser toda la carrera profesional porque de eso se basa algo que nosotros tenemos como hoja de enfermería en el hospital. La hoja de enfermería en el hospital prácticamente nos va a decir qué hacer, las instrucciones, nos va a presentar el paciente y los medicamentos que vas a administrar. Nosotros le tenemos que leer mediante la nota de enfermería que se hace por medio de nuestra enfermera para que nosotros podamos atender al paciente. Y listo, eso es todo. Tenemos que tener una cuestión bioética, ahí vamos a encontrar la empatía, la humanidad y las ganas de hacer las cosas. Ahora, ¿la enfermería tiene buen campo laboral? Claro que sí. De hecho, cuando tú terminas la licenciatura, tú puedes al día siguiente o a la semana entrar a trabajar a un hospital. ¿Por qué? Porque prácticamente se te hace mucho más fácil ingresar porque eres recién ingresado. Y te voy a dar un consejo. Cuando tú vayas a tu servicio social, ahí es cuando debes de dar el 100% de ti. Porque ahí es cuando el hospital se fija en quién contratar. Entonces, tú vas a tu servicio social y durante un año completo diste un buen trabajo, no tuvieron ninguna queja de ti y tienes muy buenas críticas por parte de tu personal de salud, ya tienes trabajo asegurado. Y más si vas a un servicio social del IMSS, del Issste, porque esos, pues agarras plaza. La enfermería sí es bien pagada siempre y cuando tú te vayas especializando y te vayas quedando mucho más tiempo en la experiencia laboral. Pero ese es otro video que te voy a traer más adelante. Cuando le pagan una enfermera a un enfermero, eso yo te lo explico después. Toño, ¿si estudio enfermería, puedo dedicarme a otra cosa? Claro que sí. Dentro de la enfermería, como ya te dije, las especialidades, y es que esa es una ventaja. Cada especialidad, al menos, te dura dos años. O sea, creo que la más larga es de tres años una especialidad, pero es que las especialidades son muy, pero muy, muy cortas. Y eso te permite tener dos, tres especialidades. Cosa que si te vas a hacer un médico, en una especialidad te sale en otros cinco años, mientras que en la enfermería, en ese tiempo, ya llegas a tener hasta tres especialidades. Entonces, lo que tú tienes que hacer para poder incrementar esos ingresos es especializarte y seguir trabajando. Pero no te preocupes, puedes trabajar como enfermería en casa, un enfermero privado, un enfermero laboral, un enfermero docente, un enfermero que se dedica a la investigación, el enfermero de la práctica clínica, del campo laboral. Y esas oportunidades, súmales a que te puedes especializar. Te voy a poner un ejemplo. Yo ahorita estoy estudiando en tercer semestre de la carrera. Yo desde los 16 años estoy estudiando y soy técnico de enfermería. Por lo tanto, ya puedo trabajar. Pero a mí me interesa obtener la licenciatura. Por lo tanto, ahorita terminando la licenciatura, me voy a dedicar a trabajar dos años, que es lo que te piden de experiencia laboral. Me voy a meter a una especialidad y después de la especialidad me voy a meter a una maestría para dar clases. Y al mismo tiempo que voy dando las clases, quiero meterme a otra especialidad para que cuando yo termine de dar las clases durante un tiempo, pueda ejercer mi especialidad y todo eso para arriba. Cuéntale que ahorita, a mis 19 años de edad, soy escritor. Acabo de sacar un libro y del próximo año voy a sacar el segundo libro referente a la enfermería. Entonces, tienes muchas, pero muchas oportunidades. La enfermería es muy buen pagada, el campo laboral es alto en todos lados, ahorita sobre todo en estas cuestiones es muy alto de contratar. No se fijan en el promedio, únicamente con que tengas tu título puedes ingresar a trabajar a un hospital. Entre mayor antigüedad tengas, te pagan mucho más. Te da la capacidad de enseñarle a demás personas. Puedes tener dos especialidades al mismo tiempo y seguir trabajando. Pero eso sí, quiero decirte, cuando tú termines la licenciatura y te metas a trabajar, vas a estar como pelotita rebotando en todo el hospital. Una semana vas a estar en quirófano, otra semana vas a estar en urgencias, otra semana vas a estar en UCIN, otra semana vas a estar en terapia intensiva, otra semana vas a estar en CEYE, que eso te va a ver, velo por el lado bueno y el lado malo. El lado bueno es que te permite conocer las áreas y así te interesa, te hace crear el interés de especializarte en un área. Tal vez no te guste quirófano, pero te gusta estar mucho con bebés o con niños, pues te especializas en la pediatría. Es que prácticamente estás de aquí para allá, en el hospital. Literal conoces todo el hospital, conoces a todos los compañeros e incluso te podrían dar de guardias de más. A ver, que eso es bastante bueno porque te remuneran mucho más. Entonces entre más guardias hagas más dinero y todo ello. Entonces con esto yo concluyo que la enfermería es bastante bonita. Yo ahorita en este instante, yo estoy estudiando tercer semestre, ya casi voy a pasar al cuarto semestre de la carrera, ya casi voy a la mitad. Y la verdad es que jamás me ha decepcionado, jamás me he sentido insuficiente en la enfermería porque me he sabido organizar. Soy autodidacta y pues esto de estar enseñándoles, estar publicando libros, estar yendo a prácticas, pues es bastante bonito y te ayuda como persona. Espero que te haya ayudado y que te haya servido, puedes ponerme en los comentarios acá abajo qué preguntas tienes y yo te lo responderé sin ningún problema acerca de la carrera de enfermería. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima.